el siguiente programa es clasificación C para mayores de quince años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación buenos días un enorme placer saludarles y reencontrarnos en la parte final de la semana productiva bueno casi final bienvenido usted que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño saben que la elección del procurador o procuradora está atrasado por falta de acuerdo político en la asamblea legislativa y parece ser que no no habrá esta semana elección ahora lo que parece lo que parece es una realidad es el hecho de que la actual titular de esa institución raquel caballero no figura entre los que los que los partidos políticos han escogido para poder dirigir esta institución es decir no existiría la posibilidad de una reelección sin embargo sin embargo hay que denotar la importancia de una institución como esta garante los derechos humanos de los ciudadanos cumple o no con ese mandato constitucional y el cual por supuesto como ustedes saben esta institución es resultado de la firma de los acuerdos de paz pero en lugar para muchos por supuesto en lugar de irse fortaleciendo lo que ha tenido es una especie de decadencia sistematizada en el tiempo y en el espacio vamos a abordar la temática pero además tenemos que hablar un poco sobre los periodos fatales en el tema de la nueva ley de reconciliación la que vendría a sustituir a la derogada ley de amnistía y por supuesto todos los bemoles que alrededor de esto se encuentran y digo fatales porque se ha dado un periodo de parte de los magistrados de la sala de lo constitucional para que los diputados puedan cumplir con esa resolución judicial por favor acompáñenme al foro tvm a discutir y analizar las cosas como son desde los estudios de televisión migueleña en san salvador esto es foro tvm donde se debaten las cosas como son arrancamos bueno gracias por estar con nosotros bienvenidos ahora es 19 de septiembre del año 2019 le doy la más cordial de las bienvenidas y gracias por estar con nosotros fíjense que pues hemos tratado de hacer esta mañana una una especie de discusión de puntos de vista digo puntos de vista porque nuestros invitados precisamente no están los dos pensando de la misma forma y no esa es la idea verdad ahora es creo justo es necesario revisar lo que hasta ahora han hecho los diputados en materia de lo que va a ser la nueva ley de reconciliación por qué les digo esto porque pareciera que no es un tema prioritario en la asamblea legislativa en este momento tampoco creo que del ejecutivo el ejecutivo está creo más interesado hoy por hoy en el tema del desarrollo de los apoyos y de la preparación del terreno para la instauración de la comisión internacional de combate a la impunidad y la corrupción ahora están los plazos fatales para poder desarrollar esto verdad para poder darle al país una alternativa que sustituya a la derogada ley de amnistía como yo lo decía en la introducción pero claro está fíjense y aquí viene de nuevo el hecho de que no queden aquellos hechos considerados crímenes de lesa humanidad en la impunidad entonces es más o menos el contexto en el que esta mañana queremos dirigir la plática para eso hemos invitado a benjamín cuella benjamín está trabajando desde la sociedad civil en el tema de derechos humanos pero además de alguna forma involucrado también en el asesoramiento de las víctimas acompañamiento acompañamiento esa es la palabra esa es la palabra acompañamiento de las víctimas que a 30 a firma los acuerdos de paz 92 vea 27 años va a 20 casi 28 casi 28 años seguimos hablando de justicia y ahí están los conceptos de justicia restaurativa y bueno pasamos por a mí la gente me pregunta cuántas justicias hay restaurativa retributiva transición y justicia de lo debe haber una 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 y se plantea una además en la constitución pero no se cumple y digo que de verdad como país que bochornoso que ven bueno tal vez no vea porque chile un ejemplo cuánto tiempo pasó benjamín para que para que pudieran llevar ante la justicia a a pinochet después de que lo capturan en en europa bastante tiempo verdad no no fue tan fácil y y todavía hay países en suramérica como argentina que todavía siguen bregando y con heridas abiertas de los pasados conflictos de la dictadura bienvenido oficialmente bueno gracias no te quería dejar hablar yo si no 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 como siempre como no me dejas sacar mi ipod ahí está tu ipod me gusta bien moderno bienvenido la que no lo que no olvidas nunca es la constitución no 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 para nada sí 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 bienvenido bueno gracias gracias por la invitación bueno eh ya está aquí en nuestros estudios verdad están preparando a el coronel castillo chaineando chile lo están chaineando están poniendo micrófono para darle también la más cordial de las bienvenidas y eh es pues por precisamente la contraparte no no como nombre es tu contraparte o sea pues no piensa igual que vos pues algunas cosas no le gusta que debía que eres la contraparte no porque son así medio como nos vamos a pelear platicamos bueno ya está aquí sentadito tiene ya micrófono ya puede ya puede hablar sin que se escuche feo bueno bienvenido es un gusto saludarle y que esté con nosotros y que haya aceptado a nueva cuenta y coronel castillo poder hablar con nosotros de estos temas bienvenido gracias josué buenos días y buenos días benjamín siempre es un honor estar aquí en este medio y vamos a tratar de aportar un poco al respecto sí definitivamente yo lo lo planteaba eh en el preámbulo que es necesario hablar de esto de la elección atrasada a de la de la procuradora o procurador verdad que que está en la asamblea legislativa en discusión en este momento pero creo que esta semana definitivamente tras la falta de acuerdo no se va a poder dar esta elección jose antonio castillo el nombre completo del coronel yo lo le dije con el castillo y a ver me equivoco le digo capitán lo degrada lo degrada no le gusta que le digan capitán hombre para que lo degrada no este miren antes de todo quiero decirles que ya está habilitado el video en vivo en facebook a través de noticieros tvm televisión migueleña y por favor siga todas nuestras cuentas de redes sociales en arroba noticieros tvm en twitter siga esa cuenta arroba noticieros tvm y también por supuesto en la cuenta del programa arroba foro tvm así mande sus comentarios con la etiqueta foro tvm ss y más adelante el segmento de opinión ciudadana 22 63 26 0 8 repito 22 63 26 0 8 quiero decirles que hemos tenido dificultades porque no me hacen caso no le bajan volumen a su televisor y la gente está escuchando la transmisión atrasada el audio atrasado en la televisión entonces así no vamos a poder tener una comunicación efectiva por favor le baja todo cuando deciden a activar la línea telefónica del programa bájele todo el volumen a su televisor y vamos a hablar por el teléfono así lo vamos a hacer así que gracias por gracias por ayudarnos con estos con estos insumos bueno falta de acuerdo benjamín entre partidos frena la elección de el funcionario que va a dirigir la procuraduría para la defensa de los derechos humanos por los próximos años hay que decirlo benjamín que al igual que los diputados el periodo por el que son electos los magistrados de la procuraduría para la defensa de los derechos los magistrados de hoy no el procurador para la para la defensa de los derechos humanos de tres años verdad tres años ahora no no te ha pasado que has reflexionado alrededor de creo la poca importancia que le dan quizás a esta elección los los funcionarios en este caso los diputados bueno yo creo que no es falta de acuerdo yo creo que hay un acuerdo y tiene relación con lo último que planteabas josué o sea hay un acuerdo en darle poca importancia a esta institución bueno si bajar la nivel a esta institución desde el principio desde que nació la institución yo siempre dije que en el salvador cuando se firmaron los acuerdos este entre porque la gente habla del acuerdo de paz y menciona siempre el 16 de enero no fueron seis acuerdos arriba de la mesa y uno debajo de la mesa los que fueron arriba de la mesa fue con naciones unidas de testigo y abajo de la mesa fue sin naciones unidas y fue el acuerdo de la impunidad verdad que generó la ley de amnistía este pero a pesar de que en el acuerdo de chapultepec se había comprometido tanto el gobierno del salvador y por tanto la fuerza armada verdad este que tenía su representante en la comisión gubernamental y el fmln se habían comprometido a superar la impunidad muy bien y para ello hablaron de que los casos que contemplara la comisión de la verdad por ahí veo que tiene el coronel ahí el informe o parte del informe no es completo este yo le conozco hasta el tamaño bien armado y yo vengo solo con mi ipod ahí puedes escribir todo de grabar ahí puedo escribir lo que quiera este y dibujar si quiero se planteó en el acuerdo de chapultepec numeral 5 capítulo 1 verdad relativo a las fuerzas armadas precisamente que todo señalamiento de alguna violación de derechos humanos graves por parte de la fuerza armada tenía que ser examinado verdad y y y trabajado por la comisión de la verdad pero que las partes estaban de acuerdo y lo leo textualmente porque es importante está bien que lo leas porque fíjate que muchos refutan el informe de la el número 5 del capítulo 1 que decía sobre la fuerza armada del acuerdo de chapultepec si se lee completo dice superación de la impunidad se conoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la fuerza armada por eso mencioné que había un representante de la fuerza armada que era el general mauricio ernesto vargas este en esa en esa negociación especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos en eso quedaron a tal fin las partes remiten la consideración y resolución de este punto a la comisión de la verdad si todo ello y aquí viene la la parte para mí medular de este acuerdo todo ello sin perjuicio del principio que las partes igualmente reconocen de que hechos de esa naturaleza independientemente del sector al que pertenecieron sus autores deben ser objetos de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia a fin de que se aplique a quienes resulten responsables las sanciones contempladas por la ley o sea está hablando de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia junto a eso se creó la procuraduría para la defensa de los derechos humanos este en el marco de los acuerdos policía nacional civil policía nacional civil que eran para mí las dos hijas predilectas de los acuerdos de paz o sea mancilladas en su honor después de cuando no habían cumplido ni siquiera los 18 años verdad este y vamos a hablar de la procuraduría pero o paso a hablar de la procuraduría la procuraduría debió haber jugado un papel fundamental desde su creación en el cumplimiento de ese compromiso verdad porque porque ese compromiso era para superar la impunidad para que las partes y las instituciones le mandaran un mensaje a la sociedad salvadoreña y al mundo de que en el salvador ya no se iba a ya no iba a estar nadie por encima de la ley independientemente del banto al que hubieran pertenecido si habían cometido delitos graves crímenes de guerra crímenes de lesa humanidad crímenes contra la humanidad para que la gente entienda mejor tenían que pasar a los tribunales ahí en los tribunales hay formas de sanción de sanción y es lo que no ocurrió y por eso ahora y la procuraduría no jugó el papel que tenía que haber jugado y eso es lo que no ocurrió y por eso ahora estamos una ley de amistía derogada y buscando una ley de reconciliación disfrazada una ley de amistía disfrazada bueno que es lo que se va a aprobar pero se acordarán de mí pero fíjate lo que tú planteas y esto es importante para que usted nos pueda ayudar con su primera intervención coronel tiene que ver con lo que dice benjamín la el rol que debía jugar la procuraduría para la defensa de los derechos humanos era de hacer cumplir ese artículo de ese y muchas cosas pero en particular ese que quizás nos hubiera evitado estar ahora con problemas heredados desde la posguerra que tienen que ver con crímenes de guerra o violaciones graves a los derechos humanos o aquello que ha sido considerado como crímenes de lesa humanidad en los cuales han sido señalados principalmente digo principalmente miembros de las fuerzas armadas aunque también hay cuyos autores independientemente del bando al que pertenecieren así dice el acuerdo verdad quedaron impunes quedaron impunes ahora y usted tiene una copia del informe de la comisión de la verdad precisamente en su mano a ver coronel bueno bien buenos días benjamín buenos días josué y buenos días a toda la audiencia de tvm yo voy a iniciar diciendo una reflexión que escribía en un editorial del diario de hoy allá por el año 2001 mi coronel juan antonio martínez varela que decía él si todos los salvadoreños llegasen a tener plena conciencia de lo que la fuerza armada impidió que sucediera no terminarían nunca de agradecérselo o sea por cierto varela fue ministro de la defensa fue él fue ministro del interior padre del general juan antonio martínez varela que fue ministro de la defensa nacional ahí está la diferencia gracias el hermano fue ministro de la defensa el hijo el hijo de él no pero también el hermano eran dos hermanos pero sólo uno fue ministro no 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 el punto es él fue ministro de la defensa nosotros nos vemos inmersos en lamentablemente nos vemos inmersos en un conflicto armado que estancó el desarrollo que iba teniendo nuestro país en este momento nadie sabe no puede valorar lo duro que es estar en una guerra hay un axioma que dice por ahí que solamente valora la paz del puerto el marinero que ha sufrido la tempestad esta guerra fue cruel o sea inicia con una etapa de secuestros políticos que constituyen también graves hechos de violencia que en el informe de la comisión de la verdad a propósito no fueron recogidos o sea hasta hoy se está estudiando en la comisión y yo se lo hacía ver a la subcomisión que estudia la ley de reconciliación que esa década de los 80 precisamente fue olvidada a propósito donde se dan secuestros asesinatos importantes de lo que la insurgencia estaba realizando en contra del estado salvadoreño nos vimos llegamos hasta el punto culminante en el cual un estado no puede contener las fuerzas sociales y terminamos llegando a una guerra lamentablemente llegamos a esa guerra y una guerra de carácter interno en la cual nos estamos enfrentando salvadoreños contra salvadoreños asistidos uno por la ayuda económica y militar de los estados unidos y los otros asistidos también con ayuda militar de la unión soviética o sea de clinta la extinta unión soviética a través de los rusos de kiva maydanik logran el envío de 15 mil fusiles para para el salvador en una triangulación que hace rusia vietnam cuba el salvador y logran colocar 15 mil fusiles acá que son con los cuales da inicio la guerra lamentablemente llegamos a esa etapa de la guerra cruel dolorosa en la cual hoy se señala y se habla de que se cometieron muchos crímenes de lesa humanidad el problema de la finalización de la guerra es que la superación de este conflicto armado estuvo determinada mediante un acuerdo de paz que fue la suma de varias negociaciones que se dieron en chapultepec en caracas en costa rica casa de moravia castillo del chapultepec que tenían como objeto en new york que tenían como objeto alcanzar un acuerdo definitivo que le pusiese fin al conflicto armado al final se logra establecer la firma de un acuerdo respectivo y al llegar a la firma de este acuerdo se crean comisiones que vienen a juzgar aquí muy probablemente la historia lo demuestra se cometieron graves hechos de violencia tanto por el frente martí para la liberación nacional como por parte de la fuerza armada es que no se va a negar eso pero cuando la comisión de la verdad que fue una comisión serga sesgada y cuando viene uno de los miembros de la comisión de la de la verdad el noruego y dice no si es que además en el informe de la comisión de la verdad cuando se llegó a ese informe cuando se hicieron entrevistas aquí se jaló gente se acarrió gente para que dieran determinadas versiones a favor de una de las partes y dice claro y tajantemente a favor del fmln ese fue un informe desbalanceado y por esta razón viene una izquierda organizada ante una derecha desorganizada políticamente presenta una cantidad de señalamientos de acusaciones de imputaciones de crímenes de guerra de violaciones a los derechos humanos que se han cometido en el proceso de la guerra y todo esto viene a desbalancear al final un informe de la comisión de la verdad cuando este informe se lanza entonces vemos ahora que este se crean dos comisiones una comisión ad hoc para separar de la fuerza armada a oficiales que estaban siendo señalados en el informe en algunos casos sin juicio sin ser oídos y vencidos en juicio violándole todas las garantías constitucionales violando el debido proceso que la constitución establece en nuestro país y eso también constituye una violación a los derechos humanos son separados y luego se crea una comisión de la verdad que tenía como objeto resaltar los casos más importantes de la guerra pero mira qué importante y aquí quiero terminar el 14 de octubre de 1993 en el informe que se le envía al secretario general sobre la misión de observadores de naciones unidas en el salvador con un sal en ese informe que se le envía al secretario general para que se lo haga del conocimiento de el consejo de seguridad de naciones unidas hay algo bien importante y mira lo que dice ese informe de naciones unidas dice sin embargo se ha insistido constantemente en el compromiso incondicional expresado por los signatarios de los acuerdos de méxico de aplicar las recomendaciones de la comisión de la verdad en la obligación de naciones unidas de verificar que los signatarios cumplan con ese compromiso y en la necesidad de que se hagan las gestiones concretas para aplicar las medidas con miras no a sancionar a individuos sino a prevenir la impunidad a fortalecer el sistema judicial y a promover el respeto de los derechos humanos estamos ahí está bien claro cuál es el espíritu de lo que las naciones unidas le dice aquí está le están presentando a ellos el informe de la comisión de la verdad y sobre la base de ese informe de la comisión de la verdad desbalanceado sesgado no imparcial entonces naciones unidas emite un documento que es remitido el 14 de octubre de 1993 al consejo de seguridad de las naciones unidas en la cual el secretario general de naciones unidas le está diciendo que lo que está buscando ese acuerdo ese no el acuerdo lo que está buscando ese informe sobre el informe de la comisión de la verdad dice esto no debe buscar no con miras a sancionar individuos porque razón si desde el inicio pactaron y acordaron que este informe de la comisión de la verdad no tenía carácter vinculante ni jurisdiccional muy bien fíjate que cuántos elementos pero resumo dos benjamín porque el acuerdo de el acuerdo de la firma de la paz no llevaba implícito que quedaran todos los hechos en el olvido punto uno pero lo que lo que creo necesario tú nos ayudas a entender es el planteamiento sobre qué son verdades a medias las que están en el informe de la comisión de la verdad o desbalanceado como dice un informe desbalanceado como dice el coronel y sólo un dato más vea porque volvemos insistimos estos son deudas pendientes de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos y la señora raquel de caballero raquel caballero devara termina precisamente este sábado su función es como titular de la institución a ver yo no sé desbalanceado en qué sentido cantidad o calidad porque yo siempre cuando hablan de que es un informe desbalanceado este y que la gente desbalanceado como quieran decir o sea favorable a la guerrilla verdad a una derecha en contra de una derecha desorganizada me dijo dijo el coronel dijo el coronel el noruego quien dijo es éker éker él dijo eso él no era miembro de la comisión de la verdad él fue parte de la comisión de la verdad del staff del staff son precisamente no benjamín ellos son los que hicieron el trabajo los que firman miembros de la comisión de verdad no miembros de la comisión de lo investigativo ellos son los que saben miembros de la comisión de la verdad miembros de la comisión de la verdad delisario de tan cur presidente de colombia reinaldo figueredo ex canciller de venezuela y tomás burgenthal verdad este miembro de la corte interamericana de derechos humanos presidente y cuál es el rol del noruego lo el otro era el noruego que dice había en noruegos habían chilenos habían de todos lados señala el coronel advirtió que se estaba haciendo un trabajo favorable al fmln yo le puedo citar un montón de gente también miembros de la comisión de la verdad como él dice miembros de la comisión de la verdad eran tres integrados los que firmaron staff staff el noruego era staff el staff sí sí y yo le puedo citar un montón argentinos chilenos venezolanos de la comisión que eran parte del staff que decían cosas diferentes o sea si ahí podemos citar un montón de cosas que es lo que acordaron las partes sí y por lo cual la procuraduría para la defensa de los derechos humanos debió haber verdad este esforcé se debía haber esforzado porque se cumplieran los acuerdos ya lo leí y no lo voy a leer otra vez sea desbalanceada la comisión de la verdad verdad el informe de la comisión de la verdad o una derecha desorganizada si la derecha era gobierno por favor o sea que desorganizada desorganizada yo no lo interrumpí pero yo no lo interrumpí por eso no me estoy molestando yo así hablo yo soy apasionado no pasional es diferente yo soy apasionado sí entonces yo no lo interrumpí coronel de acuerdo por favor sí entonces si hablamos de cantidad o de calidad verdad o sea y de derecha es organizada y izquierda organizada o sea la derecha era gobierno o sea arena era gobierno había la comisión propasa y trabajo estaba arena estaba una de anep el faro el faro que no es el periódico digital sino que aclarada de frente agropecuario de la región oriental que supuso la reforma agraria así que hay que tener memoria verdad este entonces la derecha estaba sumamente organizada verdad era gobierno eres era manejaba las los manejaba el estado entonces si hablamos de balanceado en qué en cantidad en cantidad reconozcamos usted habla de el coronel habla de secuestros políticos yo hablo de secuestros que también eran políticos verdad pero que no eran del fmln o sea mi prima patricia emily cuéllar sanduál su papá mauricio cuéllar verdad este que era es gerente de la asociación salvodeña de industriales si y su empleada julia él julia orbelina pérez que tenía dos meses de trabajar con él fueron secuestrados en junio de 1983 pero no no se era un secuestro político o sea porque la patria cuéllar mi prima era había trabajado en el socorro jurídico cristiano que defendía derechos humanos la institución creada en el externado de san jose por segundo montes y roberto cuéllar segundo montes va a cumplir 30 años de haber sido asesinado masacrado por la fuerza armada si este y yo no estoy reivindicando ese crimen u otro crimen de la de la guerrilla de estoy hablando de violaciones de derechos humanos como por ejemplo la de armando durán secuestrado por la guerrilla el 7 de diciembre de 1986 y que fue el primer denunciante después de que se declaró inconstitucional la ley de amnistía denunciante de la comandancia del fmln entonces yo no estoy hablando de cantidades estoy hablando de calidades secuestrar armando durán como secuestrar a mi prima y no aparecer nunca armando por lo menos apareció otros secuestrados por la herrilla nunca aparecieron también verdad entonces yo le puedo decir a la madre de un soldado verdad que fue asesinado o desaparecido y probablemente y seguramente asesinado que la fuerza armada cometió el 85 por ciento de los delitos según un informe de la comisión de la verdad y el fmln sólo el 5 por ciento eso no la va a consolar verdad ella sigue buscando a su hijo desaparecido igual que las madres de la gente que fue secuestrada y desaparecida por la fuerza armada entonces hablemos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por ambas partes según lo que dijeron lo que es a lo que se comprometieron este tanto el fmln como el gobierno salvadoreño de la época muy bien coronel usted quería agregar algo a lo que a la intervención de benjamín primero vamos por ese lado y después sobre lo que él dice y sigo insistiendo a la procuraduría debería haber peleado más que el balance de candidato que este es mi turno no había empezado a hablar corral disculpe pero no había empezado a hablar no él está hablando conmigo yo estoy aclarándole pero están interviniendo ella en la conversación nuestra adelante bueno yo quiero decir cuando yo hablo benjamín de que se menciona una derecha desorganizada es hasta ahora si tú no ves si aquí la derecha estuviese exigiendo las reivindicaciones de derechos humanos por todos los crímenes que cometió el fmln desde los primeros secuestros de 1970 71 hasta llegar a la década de los 80 que no aparecen consignados en el informe de la comisión de la verdad cuando tú ves un informe de la comisión de la verdad y cuando ves un caso ejemplarizante de por ejemplo el hecho tal y le dedica el informe de la comisión de la verdad siete ocho páginas y cuando ves el otro caso y ahí solamente le menciona en tres líneas son casos evidentemente parcializados sesgados que tenía que iba a terminar como se llama con el paso del tiempo marcando prácticamente la pauta de lo que se iba a investigar y lo que no se iba a investigar no yo creo de que efectivamente si se cometieron graves violaciones a los derechos humanos mucha gente estuvo en tanto en un lado como en el otro en una conformando una de las partes y se cometieron excesos y violaciones a los derechos humanos que a propósito no fueron investigados o una comisión que recibió informes en los cuales se acarreaba gente para que se declarara de una forma y esto es lo que dijo el noruego no mira josué nosotros sabemos que quién es el que hace el trabajo o si los otros son burócratas sentados ellos no estaban en la investigación ellos son los que firman el acuerdo y se dice se designan tres miembros de la comisión de la verdad belisario figuereo planchar tomás burgental y el tercero si entonces este estos son los que firman el informe pero los que realizan el trabajo de campo son los especialistas que vinieron y que estuvieron metidos no sólo no sólo había una diversidad de digamos de investigadores si verdad no sólo este noruego no no muchos como lo plantea benjamín había habían de todas las nacionalidades y venían con un solo objetivo que era tratar lo más cercano posible de encontrar la verdad sobre los hechos ahora como en todo conflicto evidentemente se toparon con muchas dificultades con con inclusive algunas resistencias para poder encontrar documentación o respaldar yo he escuchado y no sé si usted puede de alguna manera hablar sobre eso en el tema de que inclusive algunos hechos fueron sustentados sólo con con información publicada en medios de comunicación masivos como periódicos escritos eso es verdad es verdad sí o sea y vale tanto y no el respaldo digamos profundo de lo que puede ser en realidad investigación o el hecho de tener a la vista documentación que respaldara el señalamiento hacia determinado grupo o persona de un crimen vamos a ver cuando naciones unidas instala aquí la comisión de la verdad la comisión de la verdad tiene un periodo de vida benjamín no sé si me ayudas cuánto tiempo duró seis meses seis meses le prorrogaron y fue ocho meses ocho meses vamos a ver en ocho meses josué pueblo salvadoreño iba a tener la comisión capacidad de investigar miles de casos que le fueron presentados o sea le fueron presentado una cantidad arriba de miles de casos de los cuales selecciona aleatoriamente y dice voy a investigar este 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 y este dejando fuera una gran cantidad de casos y por supuesto benjamín menciona el el desaparecimiento de un familiar es correcto o sea son casos y no aparece ese caso en el informe de la comisión de la verdad pero tampoco aparece eh ana isabel casanova perra porras una señorita eh hija del coronel casanova bejar casanova sandoval asesinada de más de 40 impactos de acá 47 simple y sencillamente por ser la hija de un oficial del ejército ese caso no está registrado en el informe de la comisión de la verdad si aquí se cometieron graves hechos de violencia atentados en contra de todo y es que lo que estaba enfrentado es el estado contra una insurgencia político militar que quería tomar el poder por la vía de las armas para instalar una dictadura dictadura del proletariado permanente o sea aquí lo que se evitó en el salvador es que este país se convirtiera en otra cuba en otra venezuela y en otra nicaragua y que ahora aunque tengamos eh la democracia imperfecta que tenemos siempre va a ser mejor que en lo que se pudo haber evitado haber llegado al a los niveles como como lo tiene venezuela nicaragua en estos momentos y los jóvenes deben replantearse ok como están las juventudes en esos países vaya mire fíjense qué importante esta primera etapa ahora pienso yo que con este nuevo periodo en el que se está buscando la conformación desarrollo la aprobación de una nueva ley que hoy se denomina ley de reconciliación y que el plazo fatal dado vence cuándo en noviembre en noviembre es decir en más o menos un mes y medio vaya pienso porque pedimos prórroga si y qué rol puede jugar fíjate qué rol puede jugar instituciones como las fuerzas armadas en la desclasificación de aquellos archivos que te permitan poder encontrar ahí algunos insumos yo no veo al presidente tan apático a poder desclasificar o abrir los archivos de las fuerzas armadas entonces por el por el por el por el simple hecho de lo que representa para el tema de la la verdad encontrar la verdad porque ahí hay bastantes archivos que están bien resguardados y que inclusive se ha intentado de parte de la fiscalía general de la república el 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 tener acceso a ellos y se ha restringido sí o no sí va entonces entremos a esa etapa en la que podamos entender que probablemente el tiempo nos haya servido para poder madurar para poder de alguna manera tener mayor mayor responsabilidad en relación a esto y ahora con este nuevo presidente que se pueda trabajar en ese sentido y cuánto esto puede ayudar vamos a la pausa y cuando regresamos vamos a hablar precisamente yo te doy la palabra para hablar en ese sentido verdad porque yo creo que de lo que se está hablando y se ha hablado durante este estos casi tres décadas es de que muchos de los casos están en la impunidad por la complicidad de ambas partes en el conflicto o sea ambos se cuidaron pues el frente se cuidó arena se cuidó ambos se cuidaron pero hoy la historia es diferente hay un nuevo gobierno hay una nueva etapa hay un rompimiento de de la del bipartidismo y bueno veamos analicemos en ese sentido vamos a la pausa la primera ya regresamos y y Gracias por ver el video.